Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage Hoy es día 11 de octubre del 2023 Vamos a continuar ya con El último miembro De La orden De los antiguos por aquí Ahí está, aquí lo tenemos a la jefaza Al Bahamut Oras al Afa Que es Eeeh ¿Cómo se llama esta señora? No me acuerdo, ¿Kabisha? Bueno, a ver Técnicamente, hay una trampita Que podría hacer, y es que, sin más Claro Tengo aquí la atalaya No estoy disponible del viaje rápido, ¿Vale? Pero bueno, ahí ya la tengo hecha Así que vamos a Vamos a ver cómo entramos Esto tiene pinta de ser Complejo, porque no me acuerdo cómo entré Parece que Ali ha decidido atacar el palacio Sus rebeldes Podrían distraer a los guardias Eh... La verdad es que me da exactamente igual, eh Basim Ah, mira, están todos Están aquí todos centrados Por aquí me está marcando Maldito tirador En fin, no pasa nada Vale, pues sí, vamos a tirar de... Vamos a tirar de los mercenarios De que están aquí Hola ¡Pues eso que estoy intentando! ¡Pues eso que estoy intentando! ¡Pues eso que estoy intentando! ¿Qué te crees que estaba haciendo? ¿Buscando una forma de entrar? ¡Ay! Si tuviese en Kidu podría haber por los alrededores Ah, por ahí Ah, no puedo engancharme por ahí Pero si puedo engancharme Ah, pensaba que podría Engancharme por aquí Exacto Sube No te puedes enganchar ¿No te puedes enganchar la cornisa de aquí arriba, Basim? Basim Basim ¿Por qué no te enganchas? Vale, hay una entrada Pues nada, vamos a la entrada secreta A ver, estaba A 40 metritos Sí, creo... Es verdad Era como una... Rajita en la pared Aquí está Palacio de la Cúpula Verde Debo ser sigiloso y darme prisa Cabija estará alerta Vale, pues vamos a empezar A eliminar gente No, no, no No quiero gastar cuchillos ahora Vamos a ir a por el de arriba O sea, debo ser sigiloso Pero Voy a utilizar A unos mercenarios A que causen A que causen estragos ¿Sabes? ¡No! Bueno, no se ha enterado Eso está bien Nada, el tío se no se entera, eh Ah, que ha caído aquí abajo Vale Por cierto ¿Qué traje llevo? Llevo el de Oyen menos el ruido Vale Va, tenemos aquí ya 3 de concentración Eso, eso, eso Ven, ven No hay más por aquí alrededor La verdad es que es una zona muy grande Pero no está especialmente protegida, eh O sea, están los guardias como muy separados Entonces, es bastante Vale Ahí hay un montón Aquí hay un montón Estaría bien si pudiese Abrir esto Así Ah, pues sí que puedo El problema es que no tengo más cuchillos O eso O Bueno, venga, va Vamos a De igual Voy a esperarme a que aquí se vaya Un momento Ahora vas a morir Me ha pegado, eh Me ha pegado Venga Puerta abierta Vale, estos van por ahí Ese me se han enterado Muy bien Sabe que se están Se están aquí Dando una guerra Y pasa olímpicamente El colega Vaya, este sí que se han enterado Vale, bastante bien, eh Bastante, bastante bien Exactamente No sé ¿Qué les pasa? Amigo, levanta Ven para acá Y ayúdame ¿Yo? Oye Yo tengo que hacer mis cosas, eh A ver Por la puerta Principal de la entrada ¿Puedo entrar? Me cago en... Oye Yo aquí no pinto nada, eh A mí déjame en paz Puerta bloqueada Puerta bloqueada ¿Cómo no? A ver No sé por el lateral Obviamente Bueno Que aquí también hay un montonazo Han muerto ya los rebeldes Tengo que revivir a uno No puedo estar pendiente de los rebeldes, eh Venga Levántate Me vendría bien la ayuda Gracias Están aquí Eh Alguno tiene algo Que puede recoger Cuchillos o algo No Pues no, voy por este lado Mira, ya hay un... Aquí Ah, aquí hay uno de los músicos estos para Un poco de música me animaría el día Y atraería a los guardias A todos esos Sí Hola Qué viento A clan Sayedi Creo que... Vale, vamos a darle un emblema Venga, va Aquí tiene Veamos si esto despeja la puerta Adelante Ahora viene este aquí, tío No me fastidies, eh Aquí no hay nadie, amigo Ves a escuchar la música ¿Por qué no te has ido? ¿Oja? Hola Cuanta pesadez en el aire Vivimos un momento peligroso Y muy poco hospitalario ¿Acaso no debemos honrar al huésped Porque así lo merece? Así es Pero Almutawakil fue asesinado en su palacio de invierno Y la seguridad ha aumentado Ya lo veo Donde quiera que voy Me encuentro con miradas aviesas Y puertas cerradas Sobranado con emblema Tenemos 34, tío Toma, toma Una puerta abierta posee un valor incalculable Tienes un libro perdido muy valioso Ah, puedes llevarlo, vale ¿Le tengo que robar? No, síguele a Unuco, vale O sea que el libro Que estoy buscando Que está a 80 metros arriba Grachi Con esto se abrirán todas las puertas Ya vi maestra obtenida, eh Disfruta de la visita Hasta el aire me parece distinto Ahora podré moverme con facilidad De acuerdo, pues nada En cuanto podamos A ver si Están entrando Necesitamos más hombres Los rebeldes de Ali están en la puerta Se las tendré que abrir, ¿no? Uf, aquí hay un montón de gente Podría cargarme los cuatro Tal como recuperamos fácilmente la concentración Vale, ahora necesito De hecho Podría simplemente Podría haberle lanzado unos cuchillos Sin más Por ahí están las escaleras Hombre Puerta cerrada ¿La llave? Pero si tengo una llave maestra ¡Uy va! Madre que lo trajo ¡Qué susto! Mira, ¿usted qué hace aquí, amigo? A ver, ¿la llave? ¿Es aquello? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Aquí Ah, el señor que muerto Tiene la llave ¡Lul! ¡Vaya! Qué Bonita casualidad Y aquí tiene que estar La otra puerta ¿No? Exacto Vale Voy a colar por aquí Mira, aquí hay una puerta Cerrada también Está bloqueada Está bloqueada También necesito una llave Pero no hay como un camino hacia abajo ¿No? Esto está abierto Pues tengo que ir hacia arriba De momento por aquí está todo bastante bien Aquí hay una señora O señor Que creo que me puede ayudar en algo Hola ¡Hombre! ¡Eres tú! Un rostro conocido Antes voy a robar Tenemos que dejar de vernos de este modo Completamente de acuerdo ¿Dónde está Cabija? Aunque lo supiera No te lo diría No te hagas la estúpida, Máquira ¿Por qué no? ¿La última vez me funcionó? ¿Sabes quién es Cabija? ¿Sabes quién es de verdad? Lo sé mejor que nadie Soy más hija suya Que su propio hijo Ese idiota Que permitió Que mataran a su padre Frente a él No sabes con quién Estás tratando Pero yo sí Si quieres un consejo Márchate de aquí Cuanto antes Uh Aléjate de Máquira Adiós Máquira avisará a su señora Vamos a ver a dónde se dirige No estoy aquí Por suerte no hay Muchos enemigos Por aquí A ver si duermo un poco Últimamente estoy siempre cansado A esos perros griegos Son muy astutos Y los lanzallamas Que mencionó A él Son reales Me quemaron las botas Y casi me abrazaron ¿Cómo no me ven? Que estoy aquí Tendrán La biblioteca Seguro que cabija Está dentro Puedo entrar Puedo entrar Pero ten cuidado Ten cuidado Basín Porque no me fío Mira Vamos a abrir aquí Por si acaso Mira El libro que estoy buscando Está 28 metros Podría ir Ahora que ya sé Dónde está 19 18 16 11 10 Es el último Que me falta Aquí está Aquí está Ahí estás Vamos Ya lo tenemos todo Gente Todo lo tenemos En cuanto que hagamos esto Le devolvemos los libros Porque a lo mejor ya Terminamos todo Vale No me va a hacer nada ¿No? Esta mujer Vale Aquí hay una carta Vale Nada Vamos a desbloquear esto Maquina se sigue quedando aquí ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Hay muchos volúmenes de Arib Cabeja admira su obra Colección de poemas de Arib Azul, negro, blanco y amarillo Investigaré yo mismo No hace falta que nadie se mueva Tranquila Busca la sala oculta Arriba está Ah, se puede subir Claro Hay unas escaleras allí Y otra escalera aquí Colocar libro Colocar libro ¿Qué libro escogería Cabija Para marcar el camino? Tenía el libro de Arib En su despacho Colocar el libro Amarillo Tal vez haya alguna pista En sus poemas Simetría del cielo Océano Desierto Cobra Paloma Espérate Es que hay más libros Tío Cada uno tiene Un símbolo distinto No Espérate Y como se yo Ah Eso Eso está bien Entonces ahora tenemos que leer el El poema O sea Lo hemos tenido 50.000 veces Pero hasta ahora no hemos dado con A ver El trato No necesito Ostras Ahora no puedo leer el El poema Ah, está abajo me parece el poema Creo que se puede volver a leer Aquí está Voy a hacer una foto A ver si esto me sirve de algo Uy, perdón, 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 perdón El alillo parda Entonces Si no me equivoco Ahí enfrente tengo el océano Dice Como el océano Y ablandaré tu tormenta No ¿Es el otro libro? Puede ser Tío Tío, ¿dónde puedo leer el poema ahora? Oye, ayúdame un poco, ¿no? No, esto no me va a decir nada Océano desierto cobra paloma Pues nada Voy a pausar aquí un momento A ver que encuentro Aquí hay otra cosa Aquí hay más Aquí hay más que no había venido Un cofrecito Pero que tampoco me va a servir de mucho Pues nada Voy a ver si Saco algo Y ahora nos vemos Vale, gente Creo que ya lo tengo Pensaba que eran todas Los que estaban dibujadas Pero como veis Están enfrentadas Es decir La que estamos nosotros ahora Que es la primera En cuanto subimos las escaleras Es el océano Que lo tenemos allá delante Entonces El océano Azul Básicamente Siguiente Este es El desierto Por tanto Este de ser amarillo Aquí tenemos La serpiente Que debe ser el negro Y la paloma blanca Y diría que esto Ya está Esta es la paloma Ahí la vemos Colocar el libro blanco Nice Entremos en un sótano Ya te digo Vamos Basim No hay muchas cosas Hay una puerta Aquí cerrada Otra aquí ¡Uy va! ¡Cabija! ¡Corre, corre! Ah, no puedo Vale, tengo que perseguir Hasta algún sitio ¿Dónde he ido? ¿Dónde fui? Ah, vale Ahí Ostras He desaparecido No Inspeccionando Tumbas Y libros En busca De historias Olvidadas Explorando Rumores Y mitos Y solo tenía Que haber esperado Se lagazo A que tú Vinieras A mí Ah, sí Mi hijo mío ¿Qué haces? ¿Tienes una hoja oculta? Úsala El hijo pródigo Ha vuelto Y aún así No sabe quién es No has cuestionado Tu naturaleza Tú Que ves más Y sabes más Toma ya Hasta mi hijo Supo preguntarte Qué eras Cuando vio Como tu mano Despertaba El don De los antiguos ¿Qué soy? Algo más Que un hombre Habla claro No más acertijos ¿Por qué hablar Si se puede mostrar? Ven conmigo A Alamud Bajo los muros De su templo Yace todo El conocimiento Que tú Te mereces Tus hermanos Preferirían Morir A que lo tuvieras Tranquilo Vasily Prepararemos El camino Vamos a liberarte No Hombre Rosan ¿Qué ponzoña Has soltado Por la boca? Dijo que era Algo más Que un hombre ¿Qué quería decir Rosan? ¿Qué hay Debajo del templo? Es una zona Prohibida Allí no hay Nada Para ti Te conté Mis pesadillas El genio Lo llamaste Debilidad Que debía Arreglar Lo intenté Pero me ocultaste ¿Cómo? Me dejaste Luchar solo No estabas solo No eres el primero Que camina Entre las sombras Roto Ovasim Recompón Todas tus Piezas Rotas Vierte Tu dolor En la hermandad Purga El veneno Que ha expulsado Y vuelve Con nosotros Solo eres Un hombre Pero eres Nuestro hermano No te parece Lo suficiente Y si no lo fuera Sigue el camino Trazado por ella Y te mataré Con mis propias manos Bueno pues está claro Que vamos a ir a la mutua Y vamos a descubrir eso Hay un nuevo contrato Disponible Y contarle a Nihal Todo lo que he descubierto A ver como salimos ahora de aquí Porque aquí no hay otra salida Que la puerta Por la que hemos entrado ¿Verdad? Mira Tenemos cinco puntos de habilidad Que ya son los últimos Que necesitamos Para completarlo todo Reconocimiento sigiloso Muy bien Y nos vamos Uy Abú Abdalá ¿Dónde está? ¿Esto es otro baño? Oh No me fastidies No me ven Uy Sal de aquí va Sim Salga Salga del medio Por favor Señor Salgan del medio Ya hijo Deja la campanita Por favor Al menos la entrada está despejada ¿No? Creo Tienen que estar los rebeldes Dalí ¿What? ¿Por qué no están los rebeldes Dalí? Cuidado Cuidado Que salen Lleven flechas Ya ves Y ahora encima Tendremos A Roshan Persiguiendonos Con el ojo encima Anda Corre Basim Corre Renote con Nihan En el escondite Muy bien Pero antes de eso Tenemos que ir a entregar Un librito A ver Que sacamos De eso Vamos a quitar La notoridad Hay un Hay un Tiene que haber un cartel Por aquí Salud Gracias Eh Tiene que haber un cartel Por aquí 22 metros Al otro lado Tío What the fuck Bueno Mientras me quito La notoridad Mira Voy a hablar con este Ya está ¿Para qué más? Hola amigo Perfecto Pues ya está Vamos a entregar El último libro Vale Aquí está La jefa De La orden Destruida De momento Vamos aquí Así que Nos vemos Cuando lleguemos aquí A ver Qué es lo que Encontramos O que nos dan Bueno Estamos en la casa La sabiduría Vamos a entrar Por la puerta O por la ventana A ver Qué nos da Este señor Hola Te traigo Todos los libros Ya ¿Dónde estás Basim? Vale Lo dejaré En mis estantes Donde no pueda Hacer daño Por si acaso Vale Talismán monstruoso Espérate Que podemos Podemos seguir hablando Con él Traes algo Fabuloso Ah vale Ahora Caso cerrado Ratón de bloque Al yajid También Me da un talismán Y un traje De erudito Y tres emblemas De erudito Eh Talismán monstruoso Un pulpo Es Es Cazulu Vamos a llevar El talismán De maestro Y el traje De erudito A ver Hostia Bueno Muy Clásico Sigo preferiendo El de El de maestro Asesino Así que nada Vamos a dejar Este vídeo Por aquí Gente Y en el siguiente Nos reuniremos Con Nihal En el Eh Bueno Tengo Unos cuantos contratos Aunque ya a estas alturas Poco me van a servir Pero bueno Nos reuniremos con Nihal En el Escondite Así que Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De este Assassin's Creed Mirage Así que Adiós